Miña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Suiza perfecta, tan siempre y tan coqueta Y más que ya se esconda la delata su belleza Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo lo que siento ¿Qué dirías si te escojas una estrella? Por lo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si me bailamos esta noche Y te llevo aquí en mi corazón Si te cuido cada día Dime, nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no Es el conjunto Rienda, rap Y puro elegante record ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para los dos ¿Qué dirías si cada día es una aventura? ¿Qué dirías si disfrutas esta canción de regalo? Te daría mil sonrisas Donde pueda escuchar tu dulce voz Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero y que te amo ¿Qué dirías si te escoges una estrella? Vuelvo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí en mi corazón Si te cuido cada día Ven, nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy Me dirías que no Dirías que no Dirías que no No, porque me voy No la importa No, porque te digo No, porque me voy Gracias.